¡Gracias! 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 Y no porque sea o no sea gordo, sino porque se rejató de que el rap es un medio de expresión en una prisión de morbo. Lo que estoy ganando es el plan y él lo amerita. Las cosas como son lo dice quien necesita. Yo no ando buscando revivir carrera en frita. Pero vos me pedís con la voz para sacar más de 10.000 visitas. ¡Tiempo! 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 ¡Bien! ¡Tiempo! Listo el pasado, bravo. ¿Dos, uno? ¡Gol!